¿Qué pasa troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Conocimos el sábado 6 de abril en plena manifestación de Jusapol a unas personas que están luchando por algo que es justo Y este canal tiene que darles ayuda, mirad esto Estamos aquí en Madrid reivindicando los derechos no solo de Jusapol sino también de la custodia compartida Muchos padres, compañeros, policías y guardias civiles que vemos día a día la verdad de lo que está pasando en la calle Y los políticos no quieren hacer nada Como policías vemos la otra cara de la moneda Que es también aquellas denuncias falsas que se usan para aniquilar a una persona No tenemos ningún tipo de apoyo de ninguna institución ni de nada Pierden incluso el uniforme Señores que queremos leyes no discriminatorias, que queremos leyes igualitarias, que todos seamos iguales No quería tampoco meterme en temas de privacidad Pero me gustaría que escuchaseis un mensajito privado Me han mandado un audio por WhatsApp Mirad lo que dice La derogación de la ley de violencia de género hay que erradicarla ya como sea Como sea, porque por mí, vamos Por mí, por mis niños, porque yo quiero estar con ellos Igual que tú estás con tus niños Y yo aquí ya no puedo estar con ellos, tío Y es la ley, es la ley Lo que hay que cambiar Bueno Alejandro, tío Un saludo de verdad Te dejo con tu familia Que sé que eres un buen padre Y seguro un buen compañero Un buen amigo, estoy seguro de ellos Y, Quillo, yo sé que Tablán intenta engañar mucho No lo sé, Quillo Yo lo único que quiero de verdad Es poder estar con mi hijo, Quillo Es lo único No se os encoge el alma No se os revuelve el estómago No os destruye el corazón Estamos en una carrera contra el reloj Para conseguir 15.000 firmas Y presentar el proyecto de igualdad real A las elecciones europeas Queremos acabar con estas leyes discriminatorias Queremos que no se Que se proteja a todas las víctimas de violencia Y como te he dicho En mi fila Hay muchos guardias civiles Y muchos policías nacionales Que están penando por ver a sus hijos Me pregunto ¿Qué no harían por luchar por sus propios hijos? Porque hay muchos Que no los pueden ver Hay muchos que han sido denunciados Que han perdido hasta el uniforme Así que yo te apelo Te pido Que por favor Haga llegar este vídeo a tus compañeros Para que se posicionen con nosotros Para que nos ayuden Esta firma no les comprometa nada Lo único que hace es ayudarnos Para que el proyecto llegue a Europa Queremos que Europa se entere Lo que está pasando aquí Y hay muchos afectados Vestidos de verde y de azul Y pierden a sus hijos Y pierden su trabajo Por favor Apela al corazón De esos policías nacionales Y de esos guardias civiles Y que nos ayuden a conseguir El reto de las 15.000 firmas Que cuando dijeron que no podíamos Vamos a demostrar que sí podemos Gracias Por esa razón Y por máxima urgencia Vamos a tenderles una mano En este canal Resulta que necesitan 15.000 firmas Para presentar Una candidatura En Europa De tal forma Que llegue el tema De la custodia compartida Y ayudar a policías Y a guardias civiles Que estamos afectados Con esta injusticia Bueno La verdad es que yo no Pero Madre mía ¿Y si me pasa así? ¿Me van a quitar a mí Mis dos criaturas? ¡Ni de coña! Buah Si me pasase a mí Y me quitasen mis dos criaturas Cerraba el canal de YouTube Y todo De la depresión Os informo rápidamente En descripción del vídeo Tenéis un enlace En la que pincháis Y os descargáis el formulario Ahí podéis hacer Una recogida de firmas Y tenéis dos opciones O presentarla en mano O mandarla por correo Vamos a intentar ayudar Ahí con máxima urgencia Porque resulta que cumple El día 22 El día 22 Tienen que lanzarlas ya Las tienen que mandar Si las mandáis por correo Pues máximo Hasta el día 15 tenemos Para meterlo en el sobre Y que llegue al álamo Que es donde ellos tienen la sede Y si lo queréis presentar en mano Pues tenemos varias opciones Una O se la dais allí En el álamo en mano Y entonces tendríamos Hasta el día 21 Para que el día 22 Lo manden ellos O dos Pasaros por la comisaría De móstoles Que yo me he comprometido Con ellos De tener ahí varias copias Para recoger ahí Firmas y demás Y también Mandárselas yo Que las malas yo El día 21 Me acerco ahí Y se las doy en mano Que son buena gente Hombre, me comprometo Fijaros hasta donde llego Por lo demás Es un vídeo ahí Rápido Simplemente para ayudar Aquí a estas personas Porque la custodia compartida Si además Nuestra guerrera vasca También habla de ello O sea que es algo Que es algo que ya Jusapol Lo ha tenido pendiente Ayuda Trunkis Ayuda Help me Me ha recordado Los Beatles Que me voy Que me voy Por ahí Ya sabéis Trunkis Cuando la ley Pisotea La ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Y el cambio Lo tenemos En vuestras manos Ayuda Y Quillo Yo sé que Tablón intenta engañar mucho No lo sé Quillo Yo lo único que quiero De verdad Es poder estar con mi hijo Quillo Yo lo único que quiero De verdad Es poder estar con mi hijo Quillo Aperteo